Comenzamos con las fases de activación. La fase 1 y la fase 3 cuando nos toque. Vamos con la fase de activación número 1. Las fases de activación 1 y 3 son idénticas con una única excepción. La fase 1 y la fase 3 son exactamente iguales, solo que la fase 1, pero la fase 3 tiene un segmento extra, como podemos ver aquí. Esta pequeñita acción de aquí es lo único que difiere de este segmento con este. Dice aquí que cuando acabes la fase 2 vuelvas a esta página que es donde está evidentemente la fase 3 otra vez. Vamos con la primera parte. Avanzamos el contador y aquí nos indica acciones de Rusia y China. Vamos a ver qué significa eso. Si esta es la fase 1, se lanza un dado de 10 y determina qué país actúa utilizando los resultados de continuación. Lanzamos un dado de 10 y sale un 3. Al salir un 3 dice que si el resultado es de 1 a 5, actúa Rusia. Pues actúa Rusia. Dice que al pasar esto lo que tenemos que hacer es coger el chip de Rusia Acted, que sigo sin tener destroquelados todos, por cierto. Como podemos ver aquí está el de China Acted y Rusia Acted. Pues hay que coger el de Rusia Acted, voy a ir quitando el de China, y que lo coloquemos aquí. Como recordatorio de que evidentemente Rusia es el que ha actuado en esta fase para cuando vengamos aquí, porque va a actuar en la fase número 3, va a actuar el que no ha actuado en la primera. Si actúa Rusia, hay que consultar el booklet de Rusia, ¿vale? Rusia Action Chart, WPR1. Aquí está. El WRP1. Estas son las acciones de Rusia. Bueno, las acciones de Rusia. Este es el cuaderno que hay que consultar cuando actúa Rusia, que es este momento. Madre mía, hay que hacer toda esta historia, o sea, de locos, ¿vale? Rusia. Vamos leyendo y a ver qué es la que prepara Rusia en el mundo, ¿eh? Venga. Dice que este booklet puede ser un poco tedioso porque es bastante largo y tal, pero que realmente la actuación de Rusia se basa en esta secuencia de flujo. Bueno, hay que hacer todos y cada uno de los pasos, ¿vale? O sea que venga, empezamos. Determina la victoria o la pérdida automática del jugador. Hay que comprobar si Rusia ha ganado el juego. Antes de realizar cualquier acción, hay que chequear estas tres condiciones para que haya ganado automáticamente Rusia. Dice la primera, que Rusia tenga una base en Europa del Este. Europa del Este, ahí está Europa del Este. Y como vemos, no hay ningún cheat que indique que Rusia tiene ninguna base, así que de momento, nada. Voy a seguir leyendo, pero ya como eso no se cumple, no va a ganar Rusia, ¿vale? Estaría bueno que ella ganara en el primer segundo. Un total de nueve contadores de influencia están en el mapa. Hay de base, hay cuatro. Aquí ahora mismo estoy viendo cuatro, ¿vale? En el mapa del mundo. Los contadores de influencia son estos que hay aquí. Ahí tenemos en Oriente Medio, en la Eurozona, en Europa del Este y en Central y South Asia. No hay más. O la Eurozona, la estabilidad de la Eurozona es menor o que la OTAN o Reino Unido tiene relaciones alidadas con Estados Unidos peor que Very Close. O sea, ahora están Very Close, nadie las ha quitado, las relaciones. Entonces, tampoco cumpliría. Todos estos casos son ciertos. El juego termina inmediatamente con pérdida para Estados Unidos. Si Rusia no ha ganado el juego, que esto es lo que vamos a seguir leyendo, tienes que tener en cuenta si has cogido la cheat de Rusia Act 2, ¿vale? Que es una que hay aquí, que es esta de aquí. Bueno, se ve, no hace falta que la coja. Es esta de aquí abajo, que no está en juego todavía, ¿vale? Así que esta no la he cogido. Así que me voy a saltar este paso. Aquí habría dos ciberataques. Habría que hacer dos ataques. Pero si la cheat no ha sido cogida, tienes que ir a cambio de postura y resultados, ¿vale? Que es donde vamos a ir. Vale, primero, para determinar la postura de Rusia, hay que dar la vuelta a todos los marcadores de tensión de Rusia y sumar los valores. Y resolver la primera condición que aplica. Vale, pues vamos a ello. Vamos a Rusia. Vale, ahí tenemos a Rusia. Dice que demos la vuelta a los marcadores de tensión de Rusia. Ahí está, hay un 1 y un 1, ¿vale? Hay un 2. Dice que si la postura actual es 1 y que la suma de las tensiones es 5 o más, y las relaciones con Estados Unidos es 1 o 2, eso es lo único que se cumple. Entonces la postura cambiaría a 2, pero no es así, ¿vale? Entonces la postura permanecerá a 1. Esto no se cumple, así que pasamos a la siguiente, porque dice que resolvamos el primero que aplique. Si la postura es 2, no es 2. Pasamos al siguiente. Si la postura es 2, no es 2. Pasamos al siguiente. Si la postura es 2, no es 2. Pasamos al siguiente. Si basado en la suma de las tensiones, la relación de Rusia con Estados Unidos puede ser afectada como sigue. Si la suma de los contadores de tensiones 0 o 1, coloca la tendencia pro Estados Unidos en el US track. Pero no es así, porque es 2, ¿vale? Es 0 o 1, no 0 o 2. Y por cada suma de 5 en las tensiones, hay que colocar un trending anti-US en el track. Y hay que recordar que teniendo dos trending anti-US, ahora mismo hay solamente uno, hace que se mueva el marcador una caja hacia la izquierda. Como no aplica absolutamente nada de lo que ha pasado aquí, ¿vale? De lo que indica aquí en el manual, dice que quitemos los contadores de tensión y cojamos tantos contadores de tensión como había partido por dos redondeando hacia arriba. Perdón, redondeando hacia abajo. Pues como teníamos dos, pues cogemos uno y lo colocamos. Este, pues similar. Mejorar capacidades estratégicas. Aquí dice que hagamos dos intentos o tres, dos intentos si la postura es uno o tres si la postura es dos, de mejorar las capacidades estratégicas de Rusia. De acuerdo con las prioridades que continúan. Por cada intento tienes que lanzar un dado de 10 y restar uno si hay alguna sanción en Rusia. Hay una sanción, ¿vale? Tenemos que hacer dos intentos de mejora de capacidades estratégicas. Vamos a las capacidades, al track de las capacidades estratégicas. Vale, aquí estamos en las capacidades estratégicas de Estados Unidos, China y Rusia. Tenemos dos acciones, ¿vale? Porque estamos en postura uno. Siguiendo este orden hay que hacer chequeos. Dice, primero, las áreas en las que Rusia persigue a Estados Unidos por dos o más cajas de distancia. Como vemos aquí persigue por uno, uno, uno. Aquí está por delante, nada. Uno, uno, ¿vale? Esta le persigue por dos, ¿vale? Entonces hay que hacer un check sobre este track. Strategic Recon Intel Gathering. Pues lanzamos un dado de 10. Y entre uno y cuatro, teniendo en cuenta que hay que restar uno porque tiene sanciones Rusia, O sea, entre uno y cinco, sube el track. ¿Vale? Ha salido un ocho, así que no ha avanzado el track. Como no lo hemos conseguido, vamos a intentar volver a hacerlo, ¿vale? Si lo hubiéramos conseguido, tendremos que seguir con lo que indica aquí que hay que hacer después. Que es que una vez terminas y ya no estás a dos o más de distancia, Por detrás, lo que habría que hacer es intentar incrementar Cyber Warfare y Strategic Missiles, ¿vale? Este y este, que es justamente lo que he intentado yo al principio de la partida, ¿vale? Y después de esto, si quedan todavía acciones para realizar por parte de Rusia en este punto, Tendrías que hacer una tirada sobre otro track aleatorio. ¿Ves que aquí hay unos dados encima de cada track? Pues lanzas el dado. El dado ese te indica el track. Luego lanzas sobre él y aplicas lo que se ha tenido éxito, ¿vale? Como no hemos aumentado la capacidad estratégica, vamos a intentar volver a lanzar por Strategic Recon. Porque ya digo, está dos por debajo. Recordemos que el cheat está debajo del de China, ¿vale? Entonces, vamos allá. Vamos a intentar lanzar y recordemos que es uno o seis. De uno a seis. No, perdón, de uno a cinco. Porque tenemos el menos uno. Joder, ha sacado un diez, ¿vale? Vale, pues no consigo. Ya está. Aquí no aumenta nada más, ¿vale? Siguiente. Siguiente punto que es el despionaje. Apartado D. Después de intentar mejorar las capacidades estratégicas, hay que hacer espionaje. Si la relación de Rusia con Estados Unidos es uno o dos. Es dos, ¿de acuerdo? No lo estáis viendo, pero es dos. No he cambiado la cámara porque no sé qué me hará hacer ahora. Y la postura es dos. Habría que hacer dos intentos de espionaje. Espionaje para robar de los Estados Unidos y los aliados. Si no, solo se hace un intento de espionaje, ¿vale? Por cada intento hay que aplicar el DRM que viene a continuación. Hay que lanzar un dado de diez y según lo que salga hay aquí una tabla, bueno, una cantidad de cosas tochísimas, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver el DRM, lo que tenemos, ¿vale? Para poder aplicarlo luego. Entonces, más menos tres máximo, ¿vale? No podemos pasarnos de nunca. Entonces, menos uno o menos dos si tiene el cyberwarfare dos por encima. Uno, dos o más. Vale, está uno por encima. Así que aplica menos uno. Ya tenemos un menos uno. Eso es malo, digamos, para Estados Unidos. Así que menos uno, mal. Menos dos si cualquier relación de Estados Unidos con los aliados es strange. No es así. La relación strange es una relación que hay en, bueno, los cheats, esos grises que hemos puesto, ¿vale? Todas están en very close, así que, en muy cercanas. Así que esto no aplica, ¿vale? Pero de momento tenemos menos uno. Menos uno si la relación con cualquier aliado, excepto India y los estados del Golfo, no es muy cercana. No es así, ¿vale? Todas son muy cercanas, menos esas dos. Vale, más uno si la capacidad estratégica de los Estados Unidos en cyberwarfare es una o dos más grandes, respectivamente, a las de Rusia. Vale, esto no es así porque estamos por debajo, ¿vale? Así que de esto nos olvidamos. Recordemos que de momento vamos menos uno. Más dos si hay un contador de más dos DRM en espionaje en Rusia. No hay, ¿vale? Ese contador creo que no lo es ni destroque nada. Y más dos si hay un Rusia, más dos DRM, remainder, ok. Vale, eso tampoco está, ¿vale? Entonces solamente tenemos un menos uno debido al cyberwarfare que tenemos aquí. Vale, pues vamos a lanzar el dado de diez. El dado de diez. Sale un diez. Y tiene un nueve realmente, ¿vale? Hemos hecho un nueve porque tiene el menos uno de penalización, digamos, por esto. Entonces vamos a ver. Ocho a nueve, mira, pues justo. Ocho a nueve, no effect, ¿vale? O sea que no nos ha ido mal del todo. Si hubiese, si no hubiese tenido la penalización, se habrían expuesto los métodos de cibercriminales de Rusia, ¿vale? Habría que colocar un DARPA Red Capabilities, que eso es bueno por lo que hemos visto antes cuando hemos lanzado por estos de aquí, que te daban bonos especiales. Y te daría más dos a la tirada. Vale, más dos a la tirada de Rusia, que es malo para ello. Aquí. Pero bueno, ha salido un diez. Es no effect, que es un nueve. Listo. Vale, una vez cerrado el cuaderno todavía no hemos acabado. Vamos con el paso E. Mejorar la economía. Una vez echado el espionaje vamos a intentar mejorar la economía. Dice, no hagas este paso si el estado de la economía de Rusia está en siete. Bueno, porque el estado de la economía de Rusia, lo estoy viendo desde aquí, está en cuatro. Así que hay que hacerlo, ¿vale? Dice, vamos a lanzar un dado de diez. Y vamos a mirar primero los modificadores. Dice, más uno si hay un unilateral sanction. Es multilateral, así que no cuenta, ¿vale? Más tres si hay multilateral. Bueno, este sí que tiene... Es multilateral. Así que sí que hay... Vale, ahí vemos este. Este es multilateral... Multilateral sanctions, ¿vale? Así que es un más tres, o sea, que lo tiene crudo para pasar esta tirada. Pero bueno, menos uno por un punto de influencia en la eurozone. Tiene un punto de influencia, así que es menos uno. Así que son menos dos. O sea, más dos, perdón. Ah, en la eurozona, en Eastern Europe, vale, es otro más uno. En Central, Central-Saudasia, también tiene más otro. O sea, que estamos en cero, ¿vale? Porque lo que ha perdido por multilateral lo gana por la influencia en la eurozona, en Europa Occidental y en Central y Sudasia. Y menos uno si la relación con Estados Unidos es un cinco. Vale, no es así. ¿Vale? Así que es cero. La modificación es cero. Vamos, pues lanzamos un dado de diez. Voy a lanzarlo aquí para que se vea. Y sale un ocho. Un ocho, pues un ocho es un no change, ¿vale? Ha salido un ocho, no change. Se calcula el número de acciones de Rusia. Después de intentar mejorar la economía, hay que calcular el número de acciones de Rusia. Y luego hay que utilizarlas siguiendo una jerarquía. ¡Madre mía, mata, me cae bien! Esto es mal largo, alguna me da el moto. Dice, Rusia recibe un número de acciones igual al valor actual del estado de la economía más uno. Es decir, pues tiene un cuatro, pues cinco acciones, ¿no? Dice, este valor es modificado por la parte inferior de la relación con Estados Unidos, que es este track de aquí. Entonces es cuatro más uno, cinco más uno, que hay en el dos, que es donde está, pues seis. Además habría que modificar eso con cualquier contador que hubiera de más uno o menos uno AP, o menos APs ahí. Que no hay ninguno, así que nada. Y habría que eliminarlos del mapa, pero no es así. Así que nada. Dice, si has lanzado un nueve o más en tu intento anterior de mejorar la economía de Rusia, sustrae uno del total. Vale, si has lanzado un nueve o más. Vale, antes hemos lanzado un ocho, así que no cuenta. Pero si hubiera lanzado un nueve o más habría que restarlo, ¿vale? Cuatro más uno, que viene por las reglas, más otro, seis. Vale, son seis acciones. Vale, aquí nos sugiere que utilicemos para llevar en la cuenta de esto el dado de diez, lo cual es una buena idea. Vale, entonces empieza con cuatro, más uno son cinco. Más uno, cinco. Más otro son seis. Más otro seis. Y como he lanzado un dado, como he lanzado ocho, no se aplica a ninguna otra cosa. Entonces son seis acciones. Una vez calculadas las acciones, hay que realizarlas como se cita a continuación. Primero, terror en Asia Central o Sudasia. Si hay al menos cinco terror group levels en Sudasia. Vale, hay tres, ¿vale? Hay tres. Bueno, no se ve. Hay tres, ¿vale? Hay que me voy a dar el chitzo. Hay tres. Aquí. Así que nada, esto no hacemos. Habría que eliminar uno del más grupo, del goy del más grupo. Uno del más grande de la región. Dos. Lanza un dado de diez añadiendo uno, así la postura es dos. Vale, lanza un dado de diez. Sale un dos, ¿vale? No hay que añadir un uno ni nada, así que sale un dos. Vale, básicamente dice que Rusia en este caso habría perdido un punto de acción haciendo el tonto, ¿vale? Entonces se queda con cinco y ya está. Digamos que ha perdido la acción. Si hubiese sacado un cinco plus, no le costaría una acción. O sea, seguiríamos al siguiente y tendría que ser otra acción más. Vale, básicamente que ha desperdiciado recursos en buscar capital, desinfrastructura, bueno, ¿vale? Cosas que hace Rusia para no hacer nada. Como el plan King. Bueno, siguiente. Refuerzos. Si Rusia está en guerra, gasta una acción de Rusia lanzando un dado de diez. Vale. Esto no aplica porque Rusia no está en guerra, ¿vale? C4. Posible intervención siria. Si eres un jugador nuevo y estás en el año uno del juego, salta a test de acción. Adicionalmente, salta a test de acción si alguna de las siguientes condiciones es cierta. Vale, pues nos la vamos a saltar porque soy nuevo, ¿vale? Fundamentalmente. Así que vamos al paso número 5, que es nuevo conflicto en Europa del Este o Asia Central. Si hay algún estado rebelde de cualquier nivel en cualquiera de las regiones que no esté ya en guerra con cualquier otra, ¿vale? Esta ya está en guerra. Ahora, entonces, hay que coger el estado rebelde y lanzar un dado de diez. O sea, por esta de aquí, ¿vale? Procure State de level diez. De level uno, perdón. Lanzar un dado de diez. Pues lanzamos un dado de diez y sale un tres. Entonces eso es malo. Ya lo voy diciendo. Dice, la acción se gasta. O sea, que le quedan cuatro. Voy a usar el dado este para indicar las acciones. Le quedan cuatro. Ha salido un tres. Dice que la acción se gasta. Dice que Rusia inicia una guerra con el estado rebelde. Y haz un setup de la guerra como se indica en la WM-5 de la World Church. Vamos a la tabla de guerra. ¿Vale? Pues que se acaba de iniciar una guerra en Asia Central. Pues vamos allá. Tipo de conflicto es Combined Air-Ground War. ¿Vale? Que es lo que nos indica el bucle de este. El evento. Air-Ground War. Coloca el estado de conflicto. Conflict Status. En el Stalemate. Estado de conflicto. Aquí. Coloca un Country at War. Counter. Ratchet at War. Mátame camión. Anda que no hay aquí cosas para hacer tú. Y cuatro. El defensor. Me suelo sacado de esta tabla. La fuerza está en esta tabla. ¿Vale? China y Rusia tienen diez. He cogido la fuerza de la izquierda. Debo coger la de la izquierda. Aquí dice que para guerras que ya están en progreso. Que no involucran a los Estados Unidos. Usan los valores de la izquierda en lugar de la derecha. ¿Vale? Eso es. Hay que usar los de la izquierda. En lugar de los de la derecha, los de la izquierda. Es decir, los sombreados. ¿Vale? Por eso utilizaba el diez para Rusia. ¿Vale? Entonces, diez para Rusia. Por otro lado. Seguimos siguiendo esta tabla. Determina la fuerza para Estados Unidos. Nada. Termina desventajas. Dos a uno. ¿Vale? En las desventajas de dos a uno, como se puede ver ahí. Lanzo un dado de diez aplicando el DRM. Siguiendo la VCT. Uno. Sale un tres. Bueno. El de resto... El de resto dos. Que es lo que pone aquí. Por la acción sorpresa. ¿Vale? Esa es que se queda en uno. ¿Vale? ¡Epa! El status of conflict. Vale. La izquierda. Uno. Esto no sé si es... Status of conflict. Vale. No hay que atorgar eso. Es... Vale. Como van dos a uno, pierde uno el defensor. Y dos el atacante. Vale. No. Uno a la izquierda. Y... Y esto... Pierde dos el atacante. ¿Vale? Estaba leyéndome la tabla. Vale. Estaba leyéndome la tabla. Lanzas la tirada de combate. Ha salido un tres. Como están en dos a uno. Mueves a uno. Mueves uno a la izquierda. El conflict status. Y pierde dos efectivos el defensor. Si estuviera involucrado a Estados Unidos, pasarían más cosas. Pero como no está involucrado a Estados Unidos, por suerte, pasan menos. ¿Vale? Vale. Si sale un asterisco, curiosamente, según esta tabla, si sale un asterisco, la guerra termina. ¿Vale? Eso no sabía yo. También estoy leyendo todo lo que pone aquí. Buah, es una pasada lo de la... Lo de esto. No pasa nada de cosas. Solamente la tirada inicial se sale un asterisco y ignoras. ¿Vale? O sea, no se ha ido un asterisco. O sea, que nada. Después de que hayas aplicado los resultados, más uno en la regional crisis, en la zona de guerra. Más uno. He movido Centro-Sudáfrica, Sudasia, perdón, a la crisis regional número tres. ¿Vale? Ha subido en uno el nivel de crisis. Ahora miramos el status de la guerra. El status está en forces winning, attacking forces winning, que es Rusia. ¿Vale? Está en cuatro, así que todavía está ganando, pero no ha ganado. ¿Vale? Y aquí termina la preparación de guerra. ¿De acuerdo? O sea, es bastante engorroso. Yo pienso que iba a ser un poco más fácil. Entonces, bueno. Así queda la guerra. Según la tabla, termina esto aquí. En la siguiente activación de World status, que World Progress, ¿vale? Que estoy, por ejemplo, aquí viendo la activación de la fase dos. Hay un World Progress y en la fase cuatro hay otro World Progress. Pues habrá que andar, habrá que chequear cómo va la guerra en Central, South Asia. ¿Vale? Y de momento lo dejamos aquí. Pasamos al siguiente paso, que seguimos con China. Acordémonos, o sea, tengo aquí más horas que la hostia. ¿Vale? Vale, le quedan acciones todavía. Acordémonos que le quedan acciones. Estamos en Rusia. Dentro de lo que cabe, dentro de lo posible, hay que seguir haciendo estas acciones hasta que se gaste. ¿Vale? Aquí hay una jerarquía. Dice que realices las acciones listadas a continuación en orden hasta que todas las acciones de Rusia han sido utilizadas o todas han sido realizadas. Ciberataques y desinformación online, campañas de destrucción, confusión, retraso, etc. Haz dos ataques utilizando la tabla de la derecha si estamos en la postura 1 o tres ataques si estamos en la postura 2, si está Rusia en la postura 2. Lanza un dado de 10 y determina el objetivo. Entonces lanzo un dado de 10 para resolver los ataques. Lanzo el dado de 10 para determinar el objetivo según una tabla que hay aquí. Entonces lanzo un dado de 10 y sale un 2. El 2 es el 2, bueno, es un 2, no un 10. El objetivo es la cohesión política de los Estados Unidos, porque ha salido un 2, 3. Ahora hay que chequear esta tabla que es resolver el ataque y a ver qué sale. Entonces lanzo un dado de 10 para resolver el ataque y sale un 8. Un 8 está aquí, 8 plus, fallo. Si hubiese sido un success o un mayor success, habría que leer lo que pone aquí. Pero hay que volverlo a hacer, porque hay que hacerlo. Nos hemos quedado con tres acciones y nos quedan otras, pues eso, tres acciones. Entonces voy a lanzar otro dado, o sea, el mismo dado y sale un 2. A lo mismo, a la cohesión política, pues lanzo otra vez el dado y aplico lo de la tabla. Y sale un 5, ¿vale? Un 5 sí que es un success, es un éxito. ¿De acuerdo? Entonces hay que venir aquí y haber un access, un success, perdón, éxito. Dice, el éxito decrementa las relaciones con el Congreso, una posición, y la cooperación bipartisana, una posición. Y la cooperación bipartisana decrementa en una posición. Y la cooperación bipartisana decrementa en una posición. Esa ha pasado a valer a cero. Y quedan tres acciones. Pues venga, bajamos dos acciones y otra vez. Hemos hecho la segunda acción aquí, pasamos de página, ¿vale? Si todavía te quedan acciones, vete a la página siguiente. Inicializar ataques multidominio de baja intensidad para expandir la influencia de las regiones vecinas de Rusia. Vale. Buah, vaya palabra. Dice que intentas expandir la influencia de Rusia en una región. Intenta la primera región donde las condiciones se cumplen y si no hay condiciones que se cumplen, pues salta testa. Primero, si cualquier región tiene tres o más influencias de Rusia, haz una base rusa, ¿vale? Eso no es así porque únicamente hay una influencia rusa de Rusia en cuatro regiones, ¿vale? Así que de momento eso no aplica. Vale. Expande la influencia rusa. Hace una tirada en una región que es especificada por las siguientes condiciones. Intenta hacer una expansión de influencia rusa en Europa del Este. Si hay cero o un contador de influencia y no hay base en Europa, efectivamente, en Europa del Este, ¿vale? Es así, en Europa Occidental, ¿vale? Esto se cumple, así que no voy a leer lo siguiente. Dice que lanza un dado de 10, que es lo que voy a hacer, sale un 9. Y añade el alineamiento de Estados Unidos regional de esa zona, ¿vale? Está en 6, ¿vale? Como está en 6 y 9 son 15. Y dice que si el resultado es 10 o menos, colocas una influencia de Rusia. Pero no es así, ¿vale? Entonces, esto se salta, ¿vale? Esto ya lo hemos hecho. Y nos queda una única acción. Por fin nos queda una única acción en la que Rusia va a dejar de dar por saco ya. Y dice comprometerse para facilitar la eliminación de sanciones, ¿vale? O sea, básicamente, esa... ¡Hostia! Estaba esto bailando. O sea, básicamente, eliminar este chiste. Dice que te salta esa acción si no hay contadores de sanciones, pero es que... Vale, vale. Si las relaciones de Rusia con Estados Unidos están en 4 o 5, que no es así, porque está en 2, elimina al contador de Rusia y pasa a la siguiente acción. Si hay contadores de sanciones en Rusia, lanza un dado de 10 y aplica la modificación de las tiradas a continuación. Entonces voy a lanzar un dado de 10. Sale un 3. Pero hay modificaciones, ¿vale? Menos 1 si Rusia está en la postura 2. No es así. Dice que si está en la estrategia... Misiles estratégicos y de defensa, 2 por encima de Estados Unidos. No es así. Menos 2 si Rusia, más 1 si la estabilidad de Europa occidental es 6 o más. No es... La estabilidad es 5, ¿vale? No es así. Si la Eurozona está en 7 o más. No es así, así que nada. Más 1, ¿vale? Más 1 si los misiles estratégicos y de defensa de Estados Unidos están a una distancia más alta que Rusia, que es así, ¿vale? Porque Estados Unidos los tiene a 3 y Rusia los tiene a 2, así que esto es más 1, ¿vale? Ahora mismo tendremos un más 4. O sea, un 4. Más 1 si la última acción de Rusia está disponible. O sea, que todavía Rusia tendría una acción más. Pero no es así, o sea, que nada. Y más 2 si los... Y más 2 si hay un marcador de sanciones multilaterales. O sea, que son 4 más 2, 6, ¿vale? Tenemos un 6. Es como si hubiéramos sacado un 6. Si seguimos la tabla aquí, vemos que 4, 8 es compromiso llenado. Elimina una influencia de Rusia de Eastern Europe, ¿vale? De Europa Occidental o de la Eurozona, si no hay ninguno en Europa Occidental. Y elimina las sanciones, ¿vale? Eliminamos las sanciones. Si no hubiera contadores de influencia en ninguna región, tendrías que colocar menos un punto de acción en Rusia y quitar las sanciones, ¿vale? O sea, que han conseguido quitar las sanciones que tenían. Y por fin acabamos con las acciones de Rusia. Aquí hay un montón de acciones más que podría llevar a cabo, si le quedan acciones y tal y tal. Y listo. Una vez acabadas las acciones, ya hemos terminado con la realización de absolutamente todos los pasos que vienen ahí que indicado de las acciones, ¿vale? Es muy largo esto. Y por ende volvemos al track de turno. Listo. Han terminado las acciones los rusos. Tengo un cristo de libros aquí. Que esto es espectacular. ¿Vale? Venga. Estamos en cualquier... Any three actions. En reacción a la situación mundial actual, puedes ahora tomar tres acciones de las listadas en las acciones maestras. Domestic, diplomatic, militar y presidencial. Los miembros clave del gabinete no pueden utilizar su plus one action ability en esta fase de activación. Dice que puedes obviar... Por cierto, voy a avanzar el cheat este a... Any three actions. ¿Vale? Estamos aquí. Llevamos un montón de horas y hemos solamente hecho esto. Dice que podemos eliminar... Bueno, o pasar de tantas acciones de estas como queramos para ganar puntos de acción. Podríamos llegar hasta 24. Pero bueno, vamos a intentar hacer alguna cosita. Dice que no podemos usar el plus one action de cada uno de los miembros del gabinete. Pero sí que podríamos utilizar realmente los... Entiendo yo, los alas... Bueno, los puntos de habilidad que tienen los miembros. ¿Vale? Habría que hacer tres acciones. ¿Qué podemos hacer? Bueno, y aquí ya el guía ya nos deja un poco a libre albedrío. Vamos a... Vamos a ver qué podemos hacer. Voy a parar esto. Y voy a seguir luego. ¿Vale? Porque, guau, es agotador esto, ¿eh?